A los que estamos dormidos, al menos, porfa, respétanos el sueño. Hasta ahora, solo le estaba metiendo la puntita. Ahora solo tengo que cambiar un par de letras para acabar metiéndome con la putita. Le pongo la cara en el culo, la estrangulo y en el culo de ella, ella culo. Un momento, un momento, ¿qué ha pasado ahí? ¿Vieron? ¿Escucharon? No solo dije que iba a eyacular sobre él sin su consentimiento, sino que además, obviamente, claro, dije puta, porque obviamente insultarle en masculino no es lo suficientemente hiriente. Tiene que ser una mujer para que sea más doloroso. Y además dije putita, pequeña, débil, inocente. ¡Es broma! ¡Es broma! Sé que ustedes nunca aplaudiríais eso. Además, esto es sangre, es una escultura. ¡Qué pu... ¡Sangre! 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 Todo el mundo espera sangre. A lo mejor un día tu madre también esperaba sangre y no había sangre. Y meses después nacía alguien grande. Y bueno, ahí naciste. ¡Qué pu... Que confirma la regla! ¡Ay, bueno! Me iba hasta escalofrío, güeyón. No la entendí. Él dijo que la gente esperaba sangre. A lo mejor tu madre también esperaba sangre. Al hacerla... Básicamente está diciendo que la madre quería que le viniera el per... Para que... Para no quedar embarazada. Básicamente le dijo que... Pues fue un error. Y sangre se le dice como a la... A... Cuando se van a dar duro entre dos freestylers. Pero Redlick... A veces, hermano, siento tu discurso tan inmaduro... Que me recuerdas a mí hace... 12 minutos. Y la verdad... No es casual que diga 12. Porque creo que es un número que nos reconoce. Tú naciste el 12 de noviembre y yo el 12 de diciembre. Y justo hay 12 años entre estos dos extraños poetas coetáneos. ¿Me conoces? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Porque yo a veces parece que no aguanto el daño que registra el cráneo. Tantos años instantáneos y todo se desvanece. No, no, no. Pero son voces. Silencio, silencio. Son voces. Vienen de fuera. Hay que saber ahuyentarlo. Somos espejos. Pero hay que saber orientarlos. Redlick. La primera vez que te escuché, la verdad... Que me enamoraste. Cuando te vi rimando atunes con cardúmenes... Lo puse a todo volumen hasta que borraron aquel vídeo en YouTube y... ¡Bah! Supe que volvería a oler tu perfume. ¡Y vaya olor! Enséñame las formas del amor. Acepto mi derrota si me frotas con las notas de la hora, por favor. Aprenderé el unfardo y dejaré ese mambo de largota en glosajón. Dejaré el alcohol, te echaré el balcón. Te echaré el tarot y una flecha estrecha hecha de papel charol. En noches de marmota y gotas de un calor agotador. ¡Ay, honor! Papi, la gente que pone signo de interrogación. Yo les voy a decir a ustedes que los retos que hagan una batalla escrita sin leer. Y después usted haga esta mierda, papi. Se equivocó un artista cantando una canción que ha cantado toda su puta vida. A ver, un man haciendo esto, huevón. Acepto mi derrota si me frotas con las notas de la hora, por favor. Aprenderé el unfardo y dejaré ese mambo de largota en glosajón. Dejaré el alcohol, te echaré el balcón. Te echaré el tarot y una flecha estrecha hecha de papel charol. En noches de marmota y gotas de un calor agotador. La gente es estúpida, papá. Eso es talento puro, mi hermano. Son gustos, papi. Pero es que, vea, yo le voy a decir algo. Hay cosas que la gente dice son gustos. Hay gente que dice son gustos. Es como yo decir, a mí no me gusta Justin Bieber. Pero yo no voy a decir que Justin Bieber no tiene talento. Porque eso me hace a mí ser un envidioso. Porque todo el mundo tiene claro que el marido tiene talento. Ahora, por eso te pregunto. Haz esa puta voz y ahí sí pone el signo de interrogación a ver si eres tan bueno. Esto puede que te guste o no. Pero de que el man tiene un talento, lo tiene. Hasta la chimba, huevón. Que hijo de mierda más enfermo. Así fue como les llevamos serenata a Ida Victoria Merlano. Esto es una serenata muy especial. El 29 de diciembre. Duro, duro, duro. Gracias. Esa es una estúpida, papi, ¿no? O sea, a lo bien. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Es una reverenda. Esa marica suena eso de una. Yo como veo el coso de eso completo. Yo no he visto el TikTok ese. ¿Cómo lo veo? Pero yo no entiendo, huevón. Sammy no ha sacado el tema, ¿no? ¿O cuál, cuál? ¿Cómo veo eso? ¿Dónde lo veo? ¡Ah! Ya, 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 ya. Yo lo vi, yo lo vi ayer. Yo pensé que un tema. ¡Ah! Para ver, Sammy, porque es una hueva, hablando claro. Pero eso suena bien. Esto es. Mira, mira. Eso. Eso es un cambio raro. Eso es un cambio raro y eso lo tiene Sammy, huevón. Ese es el verdadero plus de Sammy. Vea, yo le voy a decir algo. Sammy tiene un cambio diferente de estilo que no se ve mucho en los artistas. O sea, pillen esta mierda. Esa mal parida. Era mentira. Esa mal parida estaba. Eso es bueno. Voy a volverlo a escuchar bien. Con... Tú eres como Cocio. Me robaste la plata y el negocio. Yo contigo no me asocio. Digo, te mandas a pagar a mis socios. Y Chanti chupando un pene. Eres un vicioso. Se llama Susana. Me escribe a las dos de la mano. Suena duro, suena duro. Esa barra está duro. Es que está rompiendo, pero mis oídos... A Chanti le han dado duro con eso, huevón. No, la verdad, la verdad. A mí me parece que suena bien. Solo que hay que meterle, papi. Hay que meterle. Me extraña. A estos estudiantes los mando a hacer gimnasia. Subiendo las montañas del Atlético Tucumán. Aparte de batallar, doy talleres. Rapeo bien, independiente de la plata o el local. Perdón por dejar a sus argentinos juniors. Cuando están en la boca del lobo. En el ojo del huracán. Cuando te desaparezca... Ni la terminé, ¿verdad? Ni la terminé. Perdón. Por dejar a sus argentinos juniors. Cuando están en la boca del lobo. En el ojo del huracán. Cuando lo desaparezca. Su madre va a estar rezando un rosario. Y llamando a la central. Ahí con... Eso tiene que estar muy pegado allá en Argentina. Pa' que Duque y Paulo Londra estén allá, ¿no? Tiene que estar ahorita de moda eso allá. O sea, tiene que estar funcionándoles muy bien. Tiene ese formato de... De... De batallas escritas. Muy, muy bien, la verdad. La tierra justamente en esa posición. Siempre suele pedir el balón. Y ahora, cuidado. Igualmente interrumpa Diego Martínez que la tiene. Le quiere pegar la zurda. Diego Martínez le pega el palo. ¡Más fuera de la bocha! Me estoy confundiendo. Papi, ¿sabes qué? Lo que tiene Joncito, papi, hablando claro. Es que él cada vez que toca el balón hace magia. Siempre, siempre, siempre. Él la toca. Y él no tiene muchos minutos en la cancha. Porque el técnico está esperando que se adapte a la altura. Que conozca bien los jugadores, pa. La gente tiene que entender que el técnico sabe más que ustedes, papi. Él es el que lo ve jugar todos los días. La gente estupida de la casa. ¡Ay, Joncito, ¿por qué no juega más? Pues, papi. El técnico está allá todos los días viéndolo jugar. Él sabe lo que hace, weón. ¿Me entiendes? Y lo que hace Joncito ahorita. Que es el poco tiempo que tiene en la cancha. Papi, es hermoso, weón. Ese hijo de... Siempre que toca el balón hace algo raro. Vean, vean, vean. Ahí demostró ya tener fuerza bien. ¡Bum, tenga! ¡Ya eso, ya eso! Ahí intentó una cosa rara. Ese marica siempre intenta cosas raras. Ese pase fue de Joncito. No, ese pase no fue de Joncito, ¿no? O sí. De Diego, ¿no? Papi, Dieguito. Dieguito lo necesitamos siempre, weón. Diego es muy duro. Va a hacer el hombre que se barre y manda la pelota por un costado. Muy buena anotación. Y ahora tenemos el movimiento... Es difícil que pierda la pelota. O sea, ¿me entiendes? Que tiene la posesión. Busca el centro. Qué gola haces también. Ey, weón. Santos va a ganar esa puta liga. Tiene un equipo, papi. Pero espantosamente bueno. El conjunto de West, Santos, anota el conjunto de West. Joncito recibiendo, controlando por el ombligo del campo. Eric, verá que no quiere dejar la presión. Al final... Ese marica fue que tranquilo, weón. Hasta el momento la posesión pasa medio campo. Bueno, el control de Celada regresa para Joncito. Ahora el abre para... Uy, espera, vea, porque Diego Martínez está teniendo la posesión. Se quitó a Jonathan. Diego buscándole la zona peligrosa. Saco no, Diego es animal. Pa, cuando todo el mundo esperaba un centro. Pero vea dónde se la metió, parce. Ahí hasta yo esperaba el centro, weón. Es que no tenía un ángulo de mierda. Diego buscándole la zona peligrosa. No, Diego es un animal. Dieguito es un animal. Dieguito es un animal, parce. MVP del encuentro, Joncito. ¿Cómo te digo, Joncito? Sino que la gente dice, ey, pero ¿por qué MVP del encuentro y eso? Porque, papi, toda pelota que tocaba la pasaba. O sea, no la perdía, ¿me entiende? Eh, cada vez que tocaba el balón, hacía un, eh, generaba una jugada. Eso es lo que hacía un buen jugador. Por eso le dieron el MVP. No tuvo que hacer gol ni nada. Generó buena jugada. Papi, Joncito tiene una visión del juego y fue... Tiene una visión del juego muy y fue... Los próximos partidos son contra Chamos y contra Aliens. Va a estar interesante. Esos dos partidos van a estar interesantes. Y si... Si todo sale bien, voy a estar en México. Si ya le falta más ejercicio, cositas. Pero, aún así, está bien. Oye, soy con esa belleza. Olis. Mira. Tengo mucho por conocer y ella me va a recomendar lugares. Así que, cuidado. Ya le dije que vamos a este juego de estas palmas. La tiene que llevar a picar, ¿cómo así? La tiene que llevar es para propio Palmas. Si utilizas alguna aplicación o algo allí para las fotos, porque, en serio, sí te ves muy diferente. ¿Qué? Ay, bro. ¡Están presos de mis barras! ¡Ay, Damerlano! ¡Dos en tres, dos, uno, seis! ¡Bueno, mano, arriba! ¡Ahora sí que arranca el hip-hop! ¡Porque este rapeo si es de un rapper distinto! ¡Te burlas de Aida Merlano en el ritmo! ¡Si tú no hubiera la presa, así no dirías lo mismo! ¡Ay, ganorrea! ¡Ay! ¡Ay, no! Lo volvió una p... Lo destrozó, lo puso arrastrado. ¡Qué rico! ¡Ay! El mandé el fondo escuchar. Claro, le partieron el recontra... Usó el recurso de la viralidad de Aida Merlano y ese ma... Cogió el lado destrozó de una manera ni la hija de... Se montaba... Pesar, güey, esa pelada me da tanto pesar, güey.